¡Bendiciones, noticias! ¡Pasemos ellas! Comenzando con las noticias, DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos comenta que aunque lo tenían planeado para esta misma semana, ha habido algún pequeño problema, nos dice que ha habido un pequeño problema, que ha hecho que tengan que asegurarse de que todos los jugadores reciban el envema. Básicamente no lo tenían del todo claro, os recuerdo 32.000, más de 32.000 guardianes la completaron durante las primeras 24 horas, así que eso, lleva un buen rato, un buen proceso el asegurarse de que todos lo vayan a recibir y supongo que quieren asegurarse de que todos lo reciban al mismo tiempo, que no haya más gente sufriendo. Luego, hay gente que sigue preguntando si se va a notificar de esto vía email y ya os puedo asegurar que no, puede de hecho que lo hagan, el caso es que no os lo van a enviar por email, lo que sí os puedo asegurar es que aparecerá dentro del juego en vuestras colecciones una vez esté disponible. El emblema del que hablamos es la cuchilla, este emblema es el que le otorgarán a aquellos que completaron la incursión juramento del discípulo durante las primeras 48 horas. Lo habréis visto ya si habéis visto jugadores que lo hicieron durante las primeras 24, que ya estaba configurado en el juego para otorgarlo, pero si pasaron de las 24 y lo hicieron antes de 48 tendrán que esperar a entonces. Dijeron que muy pronto ya sí nos confirmarán cuándo lo entregarán y cómo nos mantendré informados. Por otra parte, aquí tenemos este arte conceptual de Mark the Bolsher o Talman, y está realmente increíble. Muestra lo que viene a ser la pantalla de inventario de un cabal, y esto ha sido inspirado debido al hecho de que esperamos un estandarte de hierro cabal. Eso es porque en la historia de Temporados Renacidos, recientemente os he comentado, y ya lo habréis visto vosotros probablemente, que Saladin ha sido, ahora no me viene la palabra exacta, bueno básicamente se ha ofrecido, en lugar de Cuervo, para trabajar con Kaidel y saldar su deuda. Y lo que va a hacer, además de colaborar con Kaidel en varias cosas, es encargarse de llevar el estandarte de hierro cabal. O sea, literal, los cabal están llevando su propio estandarte de hierro, y muy posiblemente esto signifique grandes cambios para la próxima temporada. Hablando del estandarte de hierro, seguramente cambia la temática de las armaduras, de nuevas armaduras, posiblemente nuevas armas, ya veremos, pero hey, suena bien. Y de nuevo, shoutout a Mook the Bolsher por este arte conceptual, ya veremos si algún día de hecho jugamos como otra de las razas, ya de hecho eso no lo espero, hasta quizás eclipse. Pero, continuando con las noticias, tenemos este artículo del Community Focus, que trata de Kayserio, vale, estos artículos tratan de varios creadores de contenido de la comunidad, vale. En este caso parece que se dedica a la cocina, en particular, si no me equivoco no lo he leído del todo, vale, pero bueno, os lo comparto por si queréis echarle un mejor vistazo, vale. Como mínimo nos menciona el hecho de que trabaja en, por ejemplo, las recetas del libro de cocina de Destiny, y si queréis conocerlo mejor tendréis link al artículo abajo en la descripción. Ahora, tenemos este vídeo, quiero hacer un shoutout a Hindra por destacar esto tan claramente como lo veréis de fondo en pantalla. Lo que estáis viendo ahora mismo es la ventaja Lead from Gold, vale, ya veis el símbolo, que hace que al recoger un brick de munición pesada, también tiene munición para este arma. De modo que si coge munición pesada con el francotirador, recibirá, perdón, sí, si recibe munición con la pesada, recargará el francotirador. Y luego tiene esta otra ventaja que hace que disparar a un brick de munición, es decir, a un ladrillo de munición, vale, hace que la recojas y automáticamente recargue todas tus armas equipadas de las reservas. Entonces, si lo haces con este arma y traes ese otro arma, el francotirador se acumula, vale, funcionan las dos ventajas al mismo tiempo y básicamente recibe la munición pesada, recarga automáticamente el cañón de mano debido a esta ventaja y también el francotirador debido a la ventaja que hemos mencionado antes. Vale, y es mucho que ocurre en un solo momento, pero en este pequeño clip, os lo voy a poner en cámara lenta para que os fijéis un poco mejor, se puede apreciar perfectamente como estas dos ventajas funcionando juntas son de hecho algo realmente útil, sobre todo en PV, o sea, a esto le tienes que sacar partido, pero hay ciertas actividades en las que quizás no puedes moverte tanto, no puedes acercarte y necesitas esa munición, pues esas ventajas te ayudan a obtenerla de un disparo a larga distancia y además también te carga toda tu munición si es que las acumulas de este modo. Así que de nuevo shoutout a Inra por descubrir esto y mostrarlo tan claramente, os dejaré su canal abajo en la descripción. Ahora, shoutout al Panacuelplugs, quería compartir conmigo este vídeo, vale, y realmente hay que hacer el shoutout a Snazzyrock, el caso es que el man ha descubierto un lugar secreto dentro del encuentro de adquisición, que es el primer encuentro de la incursión voto del discípulo. Esto lo comparto más bien como curiosidad, vale, de hecho, creo recordar que yo mismo estuve investigando esto, aunque no llegué a entrar, y al igual que este hay muchos otros lugares en la incursión y en otras áreas, actividades en las que puedes glitcharte y salir del mapa, vale, hay gente de hecho que se dedica a ello, vale, trabajan en encontrar este tipo de cosas, lo que la verdad que la reacción de este jugador y de sus cuadras es bastante graciosa, porque no es que suelan hacer este tipo de cosas, la verdad, por lo que tengo entendido al menos, y la verdad que fliparon bastante al encontrar esto. No es que haya nada más que este pequeño área por el que puedes pasear, vale, no hay objetos secretos, no es que haya descubierto ningún interactuable, pero es algo curioso que quería compartir con vosotros para hacer las noticias un poco más amenas. Y por cierto, se puede seguir bajando ahí, ahí lo veis, y salir del pinche mapa. Ahora los jugadores que se dedican al OV, vale, a salir de los mapas y encontrar glitches, seguro que estarán contentos al saber esto, incluyendo algunos de vosotros que sé que os interesan estas cosas. Ahora, aquí tenemos la aclaración de Bungie sobre las políticas de seguridad de las cuentas, y esto quiero recordároslo, vale, para confirmar, para destacar, que han aplicado su primer veto contra los infractores identificados. El otro día, lo mencionamos así por alto, vale, pero hay que destacar que esto significa que esta primera oleada de Vans, significa que va a haber más próximamente, vale, esto lo anunciaron el otro día, vale, y en inglés, de hecho, lo dejan más claro, que es una oleada de Vans, lo que significa que habrá más, vale, y esto lo quiero mencionar previamente para que entendáis el por qué han baneado a Slap, vale. Creo que todavía no han explicado exactamente el qué ha ocurrido, porque ahí veis que han mencionado a todos los managers de la comunidad, pero ninguno ha respondido todavía el por qué lo han baneado. Slap nos dice, sí, me han baneado, y no sé exactamente el por qué. Aquí podéis ver en Raid Report cómo Slap formaba parte de la escuadra de los primeros del mundo, es decir, fue uno de los primeros del mundo en completar voto del discípulo delante de las primeras 24 horas, tardó nada menos que 7 horas 14 minutos, algo realmente impresionante. Y este jugador, el primero del mundo, ha sido baneado por Bungie, como veis, por infringir las políticas de seguridad. Ahora, esto no sabemos si tiene que ver precisamente con Recoveries, Recoveries tratándose de que le ha dejado su cuenta a alguien para que lo haga por él, o él ha cogido la cuenta de otra persona para hacer cualquier cosa por él en Destiny 2, lo cual le infringe las normas, vale, y es por eso que lo han baneado. Posiblemente hay otras razones por las cuales pueden haberlo baneado, pero teniendo en cuenta que recientemente hicieron esa oleada de bans que se trata de esto, pues probablemente tenga relación a eso, así que lamentablemente Slap ha sido baneado. No quiero decir que no se lo merezca, vale, lo que falta es que Bungie clarifique el por qué lo ha baneado exactamente, vale, si se lo merece, pues se lo merecen, vale, y hay que respetar las normas. Y a todo esto, probablemente a algunos quizás os preguntáis qué onda con Blazing Boost, vale, si ofrece Recoveries, y de hecho hay apenas a no sé cuántos, o sea, cuando Bungie lanzó el 21 de marzo, perdón, 24 de agosto, por aquí lo mencionaron en agosto 2021, Bungie ajustó su política para aclarar que la recuperación de cuentas, Bungie intenta infringir sus términos de uso, pues desde entonces cambiaron mucho las cosas y pasaron de 90% Recoveries 10% Sherpa a 90% Sherpa 10% Recovery. Ahora, tras esto que ha ocurrido, ha cambiado aún más, hay aún más Sherpas, vale, que Recoveries, y eso es muy importante, Sherpa es alguien que va contigo y te ayuda, y te enseña, lo cual beneficia muchísimo al juego y hace que una gran cantidad de jugadores no abandonen el juego. Sin embargo, los Recoveries, y en particular en PvP, son malos, vale, porque imagínate que juegas contra un equipo que está formado por mancos, literalmente puedes buscarlos y ver que sus estados van por, imagínate, 0,5 KD en Crisol, vale, y dices, vale, esto está hecho, los tenemos, pero de repente esos manes juegan como dioses, vale, y dices, ¿cómo es esto? Pues alguien definitivamente está usando su cuenta, y eso en PvP definitivamente es algo que afecta negativamente la experiencia del juego, vale, porque el matchmaking no cuenta con ese tipo de cosas. Así que sí, estoy totalmente en contra de los Recoveries, pero hay que tener en cuenta que los Sherpas son algo que beneficia increíblemente el juego y que de hecho Bungie apoya al 100%, yo mismo he tenido conversaciones con ellos, Bungie apoya 100% los Sherpas, vale, así que de eso no tenéis que preocuparos, que sé que es algo que también os preocupa. Luego, pasando a otro tema, tenemos a Silimar, que ha hecho una gran hazaña, vale, y de hecho saltamos este pinche anuncio. Este man y su escuadra han completado la misión de Vox Obscura en 2,56 minutos. Podéis ver el contador aquí abajo a la derecha, vale, y podéis ver de hecho el vídeo completo abajo en la descripción, os lo voy a dejar, quería compartir nada más el hecho de que esto es posible, vale, podéis completar la misión en 2,56 minutos, creo que es realmente increíble y por eso mismo quería compartirlo con vosotros. Ahora no nos vamos a aliar a analizar todo el gameplay, vale, pero es posible, es increíble, os dejaré el link abajo en la descripción si queréis verlo al completo. Shout out a Silimar por la hazaña. Ahora, pasando a otro tema, tenemos a Insane Gamer 300, tenemos bastantes shout outs hoy en este vídeo, vale, shout out al man, tendréis su vídeo abajo en la descripción también, que nos muestra cómo puedes hacer orbes ilimitados usando distorsión nova. Básicamente, necesitas un cañón de calcinación como el que veis, vale, y también utilizar distorsión nova justo cuando vas a recogerlo. Eso cancela la super, pero no cancela ese blast inicial, ese ataque inicial, lo cual le permite generar orbes ilimitadamente de este modo, vale. Esto es particularmente útil en el encuentro de garras de la avaricia contra el ogro, vale, aquí de hecho lo estáis viendo, porque en este encuentro tienes un cañón de calcinación y puedes hacerlo constantemente, además de que en la dificultad maestro o en la dificultad normal de por sí, pues es algo que te beneficiará, vale, sobre todo si cargas esta super. Así que tenéis estas cosillas en cuenta y nada más, eso, destacar a lo que ha encontrado Insane Gamer. Vamos a dejar su vídeo abajo en la descripción. Continuando, tenemos a esto. Esto es lo que ocurrió el otro día, esto es lo que os quería explicarme. Me estabais pidiendo imágenes el otro día y aquí las tenéis. Básicamente la gente no podía acceder a sus subclases, no les cargaban. Ahora ya puedo confirmaros que Bungie ha resuelto ese problema, vale. Bungie ha resuelto ese problema, si lo experimentasteis o os preguntáis el qué onda, pues ya lo han solucionado. De cualquier modo, aquí podéis ver el cómo se veía dentro del juego, vale, en caso de que tuvierais cualquier duda. Y aquí Bungie Help nos confirma que ya se ha resuelto. Con eso terminamos las noticias, espero que os hayan gustado. Bendiciones, buen día, mejor semana, chécate otros vídeos, ¿sabes por qué? ¿Por qué no? Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos. En el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Vete a checarlo. Adiós. 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 Adiós.